Hola amigos de CompuRespuestas, en el día les voy a enseñar cómo cambiar el idioma de nuestro Microsoft Edge, nuestro navegador de inglés a español. Se los voy a enseñar de una forma fácil, paso a paso y con una metodología muy clara. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal, darnos un like y dejarme los comentarios en la sección de abajo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer obviamente es abrir nuestro Microsoft Edge y le vamos a dar doble clic. Como puedo observar, en la barra de tareas todas nuestras funciones se encuentran en inglés. Entonces, para cambiar el idioma, lo primero que tenemos que ir es a la parte inferior donde dice Settings y le vamos a dar clic ahí. Una vez nos encontremos en Settings, vamos a ubicarnos en la parte izquierda y vamos a buscar la opción que dice Language y le vamos a dar clic ahí. Como podemos observar, en la primera parte dice Languages. Entonces, lo que vamos a hacer es anexar el idioma español. Entonces, vamos a ir a la opción que dice Add Languages y le vamos a dar clic ahí. Y en la búsqueda vamos a buscar Spanish y vamos a seleccionar colocándole, dándole un clic acá en el cuadrito Español o Spanish y le vamos a dar Add. Ahora, lo que tenemos que decirle a nuestro navegador es que siempre que nos abra este sea predeterminado o sea nuestro idioma predilecto. Entonces, vamos a ir a los tres puntos y le vamos a decir que Display Microsoft Edge in this language. Y le vamos a dar clic ahí. Listo. Ahora que él nos pide, nos pide que sencillamente reiniciemos nuestro navegador para hacer los cambios. Listo. Y le vamos a dar Restart. Listo. Ahora se abre y vamos a chequear nuestro Microsoft Edge. Ya se encuentra en español. Bueno amigos de CompuRespuesta. Es un video muy sencillo, muy fácil. Espero que les haya gustado y les haya sido muchísimo utilidad. Si te gustó el video, por favor no olvides suscribirse a nuestro canal, darnos un like y dejarnos comentarios en la sección de abajo. Nos vemos en una próxima oportunidad.